Gears of War es una de las marcas más potentes de Microsoft y quieren que Gears 5 devuelva la saga a lo más alto. De esta forma, y tras una cuarta entrega muy sólida, aunque también algo continuista, The Coalition tiene en sus manos ir un paso más allá. En este sentido, ya han prometido que darán un giro a muchas de las mecánicas que se establecieron al inicio de la serie, modificando con ello aspectos jugables y narrativos que permanecían inalterados. Gears of War 5 se centrará en el personaje de Kate, el cual conocimos en la anterior entrega, aunque todo el equipo, incluido J-Day Fenix con su nuevo look, también están de vuelta, y no descartamos que sea posible controlarlos en algún momento, ya que la idea de que se se paren en dos equipos, y que J-Day Fenix tenga una especie de brazo biónico, nos deja entrever que podrían introducirse nuevas mecánicas jugables, y quizás volver a controlar al veterano Marcus Fenix. Kate va a ser un personaje mucho más ágil, lo que parece que fomentará los tiroteos sin coberturas, algo no demasiado habitual en la saga. También cuenta con habilidades para el combate cercano, con armas cuerpo a cuerpo, ejecutando distintos movimientos muy espectaculares, y que también modificarán el habitual estilo de juego. La variedad en el desarrollo también parece muy prometedora. Hemos visto tramos más propios de un juego de terror a lo Dead Space, momentos de exploración a lo Tomb Raider, o amplios escenarios recorridos a bordo del esquife, medio de transporte que será controlable y que nos permitirá movernos ágilmente. En este sentido, la exploración gana muchos enteros, y Microsoft ha confirmado que el juego contará con amplios espacios abiertos, y aunque no faltarán momentos de acción directa, estamos ante el Gears of War más grande de la historia. Desde que la saga abandonó las manos de Epic Games allá por Jasmine, Gears of War ha ido ampliando su paleta de colores, algo que va a seguir sucediendo con esta quinta parte. Ahora disfrutaremos de parajes helados o frondosos bosques con mucho más colorido, así como interiores donde la iluminación jugará un papel protagonista. También el apartado visual es de escándalo, y Gears of War 5 va a luchar por marcar un nuevo techo en la batalla técnica. Estos gráficos estarán al servicio de una narrativa que promete ser más intensa que nunca. Hemos visto la muerte de un personaje desconocido, los temores por el pasado de Kate, y un Marcus que envía a la protagonista al lugar donde empezó todo, que no es otro que New Hope Reserve Facility, de Gears of War 2. Otro de los puntos fuertes, y que ha sido confirmado oficialmente por Xbox España, es que el título llegará completamente doblado al castellano, un añadido que demuestra la importancia de la saga para Microsoft. Hace algún tiempo, los responsables de The Coalition hablaban de las muchas ideas que tenían para la cuarta entrega, pero al ser un estudio nuevo, primero tuvieron que demostrar a Microsoft que podían hacer un buen Gears of War. Tras haberlo dejado muy claro, ahora van a usar esas ideas para llevar la experiencia al siguiente nivel. Gears 5 va a suponer un notable cambio para la saga, actualizándola y haciéndola más ágil, grande y variada que nunca. Ahora nos toca esperar hasta finales de 2019, todavía sin fecha confirmada, aunque Microsoft ha dicho oficialmente que saldrá este mismo año, por lo que muy pronto podremos jugarlo en Xbox One y Windows 10.